La estrella de fulgor brillando está en Belén Los magos llegarán guiados por su luz, guiados por su luz Mil coros celestiales rebonan con fervor Anunciando a los hombres nació el Redentor, nació el Redentor María y José alaban al Señor Bendicen a Jesús, quien en el portal nació Este es el libro amado, del mundo el deseado Cantemos a una voz, nació el Redentor Cantemos a una voz, nació el Redentor Nosotros no tenemos riquezas que llevar Al niño le daremos la más bella canción La más bella canción La humanidad entera que olvide su rencor Cantemos a una voz, nació el Redentor Nació el Redentor María y José alaban al Señor Bendicen a Jesús, quien en el portal nació Este es el niño amado, del mundo el deseado Cantemos a una voz, nació el Redentor 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 Cantemos a una voz, nació el Redentor